Reflexión del Evangelio según San Mateo por el Papa Francisco Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada los mandó a la viña Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido Ellos fueron, salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo Salió al caer en la tarde y encontró a otros parados y les dijo ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado Él les dijo, id también vosotros a mi viña Cuando oscureció el dueño dijo al capatá Llama a los jornaleros y paga en el jornal empezando por los últimos y acabando por los primeros Vinieron los de la tarde y recibieron un denario cada uno Cuando llegaron los primeros pensaba que recibirían más Pero ellos también recibieron un denario cada uno Entonces se pusieron a protestar contra el amo Estos últimos han trabajado solo una hora y los ha tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno Él replicó a uno de ellos Amigo, no te hago ninguna injusticia No nos ajustamos en un denario Toma lo tuyo y vete Quiero darle a este último igual que a ti ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quieras en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos Palabra de Dios Reflexión del Papa Francisco Jesús quiere hacernos contemplar la mirada de aquel jefe La mirada con la que vea cada uno de los obreros en espera de trabajo Y les llama a ir a su viña Es una mirada llena de atención, de benevolencia Es una mirada que llama, que invita a levantarse, a ponerse en marcha Porque quiere la vida para cada uno de nosotros Quiere una vida plena, ocupada, salvada del vacío y de la inercia Dios que no excluya a ninguno y quiere que cada uno alcance su plenitud Oración Señor, hasta el último momento sales a nuestro encuentro Para animarnos a trabajar por tu reino de amor Y a todos los que aceptamos colaborar contigo nos das el mismo salario La felicidad que se vive estando junto a ti Siendo coherentes con tu evangelio Jesús, yo te alabo y te bendigo por invitarme a trabajar en tu reino Señor, el Rey se alegra por tu fuerza Salmo 20